Muy bien, estamos en esta mañana con el concejal Diego Feo de Juntos por el Cambio, que bueno, obviamente nos vas a hablar de la sesión que se llegó a cabo de modo virtual en el día de ayer, de anoche. Bueno, queremos que nos cuente qué pasó allí, cuál fue la resolución que llegaron y si esta rendición de cuentas fue así exactamente como se llama, ¿no? Rendición de cuentas. Sí, bueno, buenos días, gracias por la entrevista. Sí, anoche de modo virtual, como ya había adelantado en la nota anterior que hicimos en este mismo lugar, se celebró la sesión, una sesión virtual, que también fue transmitida por YouTube en forma directa, como todas las sesiones, nada más que esta, digamos, fue en forma remota, cada uno lo hizo desde sus domicilios. Los únicos que estaban presentes en el Consejo Deliberante era el secretario parlamentario y una secretaria para, digamos, activar todos los mecanismos para poder transmitirlo. Pero bueno, como dije también en mi intervención en esta sesión anoche, esta sesión de rendición de cuentas junto con la del presupuesto y la aprobación de la ordenanza fiscal impositiva, son las tres o cuatro disposiciones más importantes del cual nos toca intervenir a los concejales. Y bueno, creo que de nuestro bloque estuvimos a la altura de esa exigencia. Vos me preguntabas por si realmente es una rendición de cuentas. Nosotros, adelantándote el resultado, que resultó votada por la afirmativa por ocho votos de la mayoría y siete negativas nuestro, y respondiendo a tu pregunta si realmente es una rendición de cuentas, yo te diría que no, nos parece, y esto es una crítica que estamos haciendo todos los años, esta es mi cuarta intervención en una rendición de cuentas y es la cuarta vez que la rechazamos. Nos parece que, si bien van mejorando algunos aspectos de esta rendición de cuentas año a año, sigue siendo una mera formalidad que nos envía el Ejecutivo para cumplir con los pasos legales que establece la obligatoriedad en la Ley Orgánica de Municipalidades. Nos parece que viene floja respecto a esta evaluación de información. La información que suministra es una información muy sencilla, faltan datos duros realmente de la gestión municipal. Hay números, sí es cierto, pero nos parece que el informe que hace cada área de su desempeño durante el 2020, en muchos casos es muy pobre, en muchos casos omite muchas cosas que sabemos por otras fuentes que se han hecho o que ha articulado acciones junto con el Consejo Deliberante que se han omitido. Y bueno, nuestras principales críticas, más allá de la poca información, la información insuficiente, nosotros criticamos respecto a la información que está en la rendición, el incremento del peso de los salarios, de la masa salarial sobre el presupuesto municipal, que se incrementó del 60% que representaba en el 2019, a el 64% que representó en el 2020. Ese 4% que se incrementó nos parece sumamente grave en el sentido de un mayor gasto cuando las necesidades del municipio, más allá de la pandemia, fueron las mismas. No se contrató más gente vinculada a la pandemia, sino que creemos que que se ha incrementado de alguna forma la planta política del municipio. Advertimos muchos cargos administrativos en el hospital que no tienen que ver con la gestión sanitaria y eso es una cuestión que mereció nuestro reproche y fue uno de los fundamentos por el cual nosotros votamos en contra. Y después hay otros temas que al menos yo mencioné en mi intervención, que tiene que ver con un tema que siempre nos ha preocupado de nuestro bloque, que es la transparencia de la gestión municipal. Seguimos con la misma observación de siempre en el cual no se publican los decretos municipales en la página web del municipio y los que se publican son casi con un año y medio de antigüedad, que o sea que no solamente desde el punto de vista de la transparencia es imposible controlar los actos de gobierno, sino que también la gente, el ciudadano de a pie, común, que no puede ver, por ejemplo, las designaciones de funcionarios, la justificación, justificación de muchísimos subsidios que el municipio da. Así que con esa observación sigue siendo recurrente en los últimos cuatro años, de hecho le ha merecido sanciones de multas desde el Tribunal de Cuentas al municipio y no tiene interés en modificarlo. Creo que esto tiene que ver con una política que lleva adelante el municipio de evitar el control, de molestarse cada vez que controlamos. Siempre recibimos alguna diatriba del Intendente cuando hacemos o decimos algo que no le gusta y esto forma parte de una política de no mostrar, de ocultar la información. Y bueno, esta crítica la venimos haciendo varios años y vamos a seguir haciéndola en la medida en que no se subsane esto. Yo a principios de este año, ni bien se reanudó la actividad judicial, a principios de febrero presenté un amparo ante la justicia en Mercedes para obligar al municipio a publicar los actos de gobierno. Esto es una obligación republicana, está en la Constitución, es una obligación que está en la ley orgánica de las municipalidades. El municipio tiene que publicar al menos una vez por mes todas las disposiciones que emite y la está publicando. Cuando se refiere a una vez por mes, se refiere a las que emitió en el último mes, o sea, con un mes de antigüedad. El municipio la está publicando a raíz de este amparo que inicié, que todavía está en trámite, estoy esperando que se resuelva. Pero una vez que inicié el amparo, la municipalidad empezó a publicar en su página web, cosa que no lo hacía, pero la está publicando hoy de las 1.882 decretos que emitió durante el 2020, según informó en la rendición de cuentas, hay publicado menos de 500. O sea, casi un 25% de las normas del 2020, y son las últimas que tienen fecha de marzo del año pasado. O sea, que es imposible controlar situaciones que ya están consolidadas desde el punto de vista económico, porque yo no puedo controlar un pago hecho que me puede haber merecido alguna objeción, que fue hecho durante el año pasado, cuando ya pasó un año, no tiene sentido, desde el punto de vista legal ya está consolidado. Así que eso es una de las grandes críticas que se le ha hecho, y creo que de todos los que intervenimos, casi todos los que participamos de este debate, planteamos en algún momento la cuestión de la transparencia, porque es un tema que creo que es una modalidad de gobierno de esta gestión municipal, en el cual no quiere mostrar las cosas que hace, y alguien que no quiere mostrar, creemos que está ocultando información que puede ser sensible o que los puede perjudicar, en definitiva. Y por último, también en mi intervención cuestioné algunas formas de contrataciones, de compras que hace el municipio, que tienen que ver con la posibilidad de abrir a más oferentes, por ejemplo, en las compras de mercadería, que el año pasado el área de bienestar social tuvo que hacer, afrontar para abastecer a los comedores municipales, para los bolsones muchas veces que ya se dan en las escuelas. El municipio invirtió mucho dinero en esto, y llamamos la atención que se ha limitado la cantidad de proveedores invitados, a algunos solamente locales, cuando también se debería abrir a otros proveedores. Y no por no defender a los proveedores locales, sino que los proveedores locales siempre tienen una prioridad en las contrataciones que hace el municipio, incluso prioridad cuando las ofertas de los proveedores locales tienen arriba de un 5% por encima de las demás. O sea que eso no justificaba que no se invitaran a otros. Y lo digo, primero para mejorar los recursos y no gastar tanto del municipio, o ahorrar dinero en todo caso, que se puede destinar a comprar más mercadería. Pero nos llamaba la atención también esto porque en otras compras, en otras compras, por ejemplo, las compras de los depósitos estos plásticos para reciclables, que también se podía haber invitado, siguiendo el mismo criterio, a proveedores locales nada más, se ha invitado a proveedores de otras localidades, sin invitar a proveedores locales. Entonces, eso nos llama la atención, el criterio dispar, y no sabemos, digamos, no hay una política uniforme respecto a eso, y que muchas veces la amplitud de mayores invitaciones hace a la mejora de los precios, y hace también al cuidado de los recursos públicos, que todos los contribuyentes de Salto pagan con sus tasas municipales o que recibe de la provincia. Entonces, nos parece que nuestro rol, como concejales, es defender a los intereses de los ciudadanos de Salto, y bueno, ese tipo de políticas así, primero, por un lado, no transparentes, y por otro lado, que no cuidan, o entendemos que no cuidan el bolsillo, bueno, es nuestra obligación y nuestro compromiso con nuestros representados. Bueno, por último, quisiera preguntarle, luego de esta rendición de cuentas, ¿se puede saber en qué estado está el municipio, económicamente hablando? No, esta es la rendición de cuentas del año 2020, o sea, el municipio tuvo un presupuesto de alrededor de 1.200 millones de pesos el año pasado, debido a que tuvo muchas actividades del municipio que despliega paradas, terminó ejecutando menos, menos de ese dinero, y el municipio terminó muy bien, o sea, no tuvo déficit, que es lo más importante, pero más que nada porque ha recibido muchísima ayuda de fondos provinciales, que de hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero creo que en el mes de abril pidió una asistencia financiera para pagar sueldos, que la provincia le otorgó, que eran 21 millones de pesos para pagar sueldos, que supuestamente los tenía que devolver antes del fin de año, y gracias a una gestión que hizo el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura, los diputados y senadores provinciales, se logró pasar esa deuda, que era una deuda, es una ayuda financiera que tenía que devolverla al municipio, se pasó para abonar en 18 cuotas sin interés desde enero de este año 2021, cosa que eso alivió mucho la gestión municipal y que creo que terminó sin déficit. De todas maneras, no tenemos información de cómo va evolucionando la cuenta municipal. Una de las cosas que también ha merecido, ha salido una nota en los últimos días en los medios de Capital, en todos los portales de noticias, que el municipio de Salto se encuentra a nivel de transparencia de la información presupuestaria, se encuentra con un nivel bajo en relación a otros municipios, de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires, de una estadística, de un ranking de 1 a 100, está dentro del 75% de los que tienen baja transparencia en la información presupuestaria. Los municipios tienen la obligación de publicar la gestión trimestral de sus cuentas, cosa que el municipio no lo hace y tampoco publica información respecto, por ejemplo, a su presupuesto y esa gestión no la publica en su página web. Así que, desde el punto de vista de cómo está hoy, no podemos saber cómo va evolucionando el 2021, porque no informa o no publica esa información. Incluso, alguna vez, los concejales que responden a la CAMPRO, o al kirchnerismo, dentro del Frente de Todos, hace un par de años, presentaron un proyecto que se aprobó en el Consejo para obligar a informar trimestralmente la evolución presupuestaria y alguna vez se publicó, pero la verdad que se ha discontinuado y seguimos esperando y seguimos exigiendo eso, porque, como vos decías o preguntabas, es importante saber cómo va evolucionando y no esperar un año cuando veamos la rendición de cuentas del 2021, ¿no? Bueno, consejero, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy claro y, bueno, sobre todo, al final de toda esta rendición de cuentas, ganaron, bueno, obviamente, por mayoría, ocho votos. Porque tiene una mayoría absoluta y, por último, te quería decir, o sea, la fundamentación, la defensa que hace el bloque, sabiendo que tiene mayoría, la verdad que es bastante pobre, se limiten a reproducir lo que dice la rendición de cuentas que te decía, es bastante pobre. Del tiempo de la sesión, te diría que el 80% del tiempo, digamos, del debate, lo ocupó nuestra fundamentación del rechazo porque, la verdad, la defensa que hacen el frente, digamos, el bloque oficialista es muy pobre de esto porque ellos escudan en la mayoría automática que tiene que después se ofenden cuando nosotros decimos que es una mera escribanía del departamento ejecutivo, ¿no? Ellos se limitan a aprobar todo lo que viene y nunca tienen un espíritu crítico y tampoco tienen la voluntad de defenderlo porque realmente con los argumentos que hemos desplegado nosotros, la verdad, no tendrían mayores defensas para defender esa rendición de cuentas que creemos que viene muy floja. No, de nada. Hasta luego.